¡Bajen las armas! Es un empate. ¡Jajaja! ¿Estás viendo? ¡Jajaja! ¡El Camperito! El Camperito, para mí eso es un logro, ¿tú sabes? Ya, ya estoy feliz, ya. Ya puedes ganar, ya. Manito, pero es que yo no sé cómo subir a los containers como tú. Tú tienes más habilidad subiendo a tu container, yo tengo que jugar de la forma que puedo jugar, pero no me viste campeando. Un par de veces, un par de... Bueno, está bien, un par de veces... ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Está bien, está bien! ¡Ya! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Nueve a nueve! ¡Con Manuel! ¡Está bien! ¡Buena partida o no! ¡No te esperaba que iba a ser así! ¡Buena partida, buena partida! ¡Bajen! 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 Duelo por equipos. ¡Enemigos en camino! ¡Armas listas! ¡Tomamos el control! ¡Enemigos en la delantera, soldado! ¡Tenemos el control! 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 ¡Ah! ¡Ah! Queda menos de un minuto. Sigan así, muchachos. El día ya casi acaba. ¡Treinta segundos! ¡Se acabó el tiempo! ¡Fueba los nada! ¡No! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Misión cumplida. La puntuación más alta. Buena, 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 buena. ¡Dame, tomale foto! ¡Dame, tomale foto! ¡Vamos! 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 ¡ respiramos! ¡Vamos! 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 ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Bretindaуса. ¡Bretissez! Vale 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 Ah, no, qué juego está en mapa, compa. Gracias. ¡Duelo por equipos! ¡Vayan allá! ¡Promuevan la compañía! ¡Te encontré! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! Eso es. Estoy recuperada. ¡No! 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 ¡Menos de un minuto! ¡El tiempo se agota! ¡Muévanse! ¡30 segundos! ¡Se acabó el tiempo! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡No! 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 ¡Bien! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! 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 ¡No!